Seguimos en Detrás de la Fama con la cantante española Natalia Jiménez, una artista dueña de una voz poderosa y una gracia envidiable. Una mujer que soñó y transformó su destino hasta lograr convertirse en una de las figuras femeninas más respetadas de nuestra música. Para conocer a esta mujer fascinante nos trasladamos a la ciudad de Miami, donde ella reside. Háblame de esa niña, de esos comienzos tuyos, ¿cómo fue? Pues desde muy pequeña empecé como a cogerle el gustillo a esto de la música y empecé con un pianito chiquitín y empecé a tocar con eso y ya le dije a mi padre, oye, a mí esto me gusta, cómprame un piano más grande. Y me dijo, para eso aquí no hay dinero, así que olvídate del piano grande, aquí no hay piano grande que valga. Entonces me puse a tocar la guitarra. ¿En qué momento podemos decir que Natalia Jiménez dijo, quiero ser cantante? Bueno, pues fue cuando gané mi primer premio como cantante. Yo tenía un grupo, hace mucho, antes de la quinta estación, pues conseguí que pudiéramos tocar en un show de estos de pueblo, que hay allá en España, que hacemos en verano. Y entonces, nada, acabé yendo ese día yo sola a tocar porque mi grupo me dijo que no estaban preparados el día del show. Cogí la guitarra y me fui en mi moto con mi guitarra y toqué yo sola y había 17 bandas de heavy metal. No. Y gané. Yes. Y gané. Así se hace. A partir de ahí dije, esto, esto se me va a dar bien. Y si te dejara, escoge a lo mejor un recuerdo no muy bueno o quizás el peor que tienes de la niñez. Bueno, yo creo que lo peor era ir al colegio. Yo recuerdo así de por la mañana, de agarrarme al marco de la puerta porque no quería ir a clase, porque sabía que iba a llegar y que me iba a encontrar con un ambiente hostil. Toda mi primaria me hicieron la vida a cuadros. ¿Por qué? Pues porque, no sé, me tocó ser la niña a la que caneaban en el colegio. Repetí dos años porque no quería ir a clase. Ahora, tú estudiaste música, te preparaste muy bien, sin embargo, tengo entendido que también cantabas en los metros, en las calles, ¿cierto? Tú, donde querías, cantabas. Sí. No sé, o sea, yo siempre tuve como la necesidad de que me escucharan. La única manera de conseguir eso cantando, con la edad que yo tenía, pues era tocar en la calle. Y mis padres ni sabían. Mi madre se enfadó muchísimo cuando se enteró que yo tocaba en la calle, en el metro. ¿Cómo llegas a la quinta estación, Natalia? Bueno, pues fue a través de una chica de mi colegio, con la que yo cantaba. Y me dijo, no, porque ellos tienen un grupo y tal, pero están buscando otra cantante y no sé si te interesa. Y nada, y fuimos para Madrid y llegué al local de ensayo con los chicos de lo que era la quinta estación. Y nada, y me dijeron, bueno, cántate algo, a ver qué tal. Pero así como, como que les daba todo igual, ¿no? Y dije, bueno, vale. Entonces yo les canté la canción de Mercedes Benz, que es una de mis canciones favoritas de Janis Joplin. Y se quedaron todos boca abiertos y me dijeron, ah, bueno, pues muy bien, ¿eh? Pues nos gustaría tener, tener el grupo. Tiempo después, la agrupación se trasladaría a México, una decisión difícil donde Natalia tuvo que decir adiós a su país, familia y amigos. Fue allí donde los éxitos comenzaron a surgir y Natalia creció como compositora. Su colaboración en la canción Recuérdame fue inspirada en Marc Anthony y causó sensación a nivel internacional. ¿Recuerdas tú a lo mejor ese instante donde Natalia vuelva a sentir esa necesidad de decir, ahora me voy sola, de tomar otra importante decisión en su vida? Sí, claro. Yo siempre he tenido como ese carácter que quiero más, ¿sabes? Quiero ver qué más hay en el mundo. Quiero seguir siendo la chica del grupo o quiero hacer mis cosas por mi nombre. Entonces ahí fue cuando dije, era mi momento para salir. A veces esas separaciones en las agrupaciones son un poco, digamos, no controversiales, pero duras, difíciles de tomar. Yo creo que ya también el grupo ya había llegado un momento que pues ya había como alcanzado su límite de vida, ¿no? Fue bonito saber cuando yo salí del grupo ver la cantidad de gente que estaba a mi lado porque cuando tú pasas momentos difíciles es cuando te das cuenta de la gente que está contigo sin importar lo que te pase. Una de ellas es mi estilista. Se vino para acá, para Miami, y dijo, yo lo dejo todo y me voy contigo. Todo mi equipo de trabajo, mis músicos y todos, vinieron conmigo para grabar mi primer álbum. Siguen conmigo de gira. Daniel Troeba, él siempre ha estado ahí conmigo. Aparte ya de lo que sea, lo personal que tengamos nosotros dos, digo, hablando sobre lo que es el negocio y demás, he aprendido muchísimo de él. Esa es una forma de agradecer, ¿no? Porque esa lealtad es una de las cosas que cuando yo no llevo tiempo en este negocio, uno la aprecia más, ¿verdad? Uy, no, se aprecia muchísimo. Se aprecia mucho. Te voy a cambiar al primer álbum. No, voy a mirar a la luz. No, ahora decimos como la luz. No, pero es lindo porque a veces la gente solamente ve lo que está en el escenario y no sabe todo lo que hay detrás y esa es la idea precisamente de poder conversar. Otra persona que me ha ayudado muchísimo, Emilio Estefan. Fue de esas personas que dijeron, venga, vamos con esto para adelante y tú no te preocupes por nada, que esto es fácil. Venga, tú puedes hacerlo. Su primer disco como solista lleva su nombre, Natalia Jiménez, y marcó una nueva etapa en su vida. Y fue muy bonito poder trabajar con Emilio. Es muy cute cuando te viene a explicar cosas y las entiendes bien y es alguien en quien pude confiar plenamente para sacar ese primer álbum. Voy a hablarte de la canción Por Ser Tu Mujer y es inevitable, viendo el video, ver la novia, que de pronto se va de la iglesia corriendo. Natalia, el mismo día de su boda, canceló su compromiso con el empresario Antonio Alcol, borrando así abruptamente otra etapa de su vida. Qué bueno tener la valentía de, a tiempo, decir, no me voy a casar. Tu mujer sería capaz de morir en tu cama por ser tu mujer, por ser tu mujer. ¿Fue esa decisión difícil para ti tomarlo? Yo casi todas las decisiones que tomo, las tomo de manera implacable. O sea, porque siento que cuando tomo una decisión que va a transformar mi vida de alguna manera, hay que tomarla y punto. Y el tiempo pasa, las cosas se olvidan, la gente sigue para adelante. Eso precisamente hizo Natalia. Su carrera como solista creció. Ganadora de múltiples honores, este año es finalista de los premios Billboard. Sus temas musicales se encuentran en las primeras listas de radio y su canción, Creo en mí, es ya hoy un himno al poder femenino. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Es una canción súper autobiográfica. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Y obviamente cuando yo escribí esta canción con Claudia, yo me emocioné mucho. O sea, es porque le decía, tengo que conectar con ese dolor que he sentido, con la frustración que he sentido de la gente que no ha creído en mí, de la gente que no me ha apoyado, de la gente que ha intentado no dejarme crecer. He tenido que conectar con eso otra vez para escribir esta canción. Porque solo desde esa rabia puedes escribir una canción así. Y es, o sea, y es muy liberador y es muy catártico poder escribir algo así y salir a cantarlo delante de miles de personas. Y es genial, porque sabes que la gente que te estaba pisoteando lo está viendo. ¿Tú te consideras por todas esas cosas que estamos hablando a lo mejor feminista? Yo no me considero feminista porque creo que cualquier cosa en extremo es mala. Siempre. Todo lo que acaba en ista, malo. Muchos han hablado que podría llegar una mujer a ser presidente de los Estados Unidos como hay en otros países. Sí, si fuera de mi ideología política y tuviera como también mis mismas ideas y demás, pero sí es una mujer de esas que es lo único que hacen también. Porque hay muchas mujeres en la política que les gusta ponerle el pie a las propias mujeres y eso no es así. ¿Qué es la elegancia para ti en una mujer? Yo creo que es importante, sobre todo para mí, porque yo soy una persona que soy tan abierta, digo tantas palabrotas, aunque no lo oigáis aquí ahora, que si voy elegante como que lo matizo. ¿Te molesta cuando a lo mejor has pasado una alfombra roja y alguien menciona algo desagradable, digamos, del estilo escogido por ti o no te molesta? Porque a veces de la crítica aprendes mucho. A mí lo que no me gusta es cuando la gente critica por criticar y para que les oigan, porque luego ves a cuatro gatos fashionistas de estos que acaban de salir, que son nuevos, que no los conoce nadie en ninguna parte. Hay maneras de criticar, pero criticar así a lo bestia la verdad que tampoco me parece fino ni de profesional. ¿Tienes un tatuaje en tu cuerpo o hay más? Porque yo vi uno en un video. Sí, tengo un tatuaje, solo uno. En la espalda. Sí, en la espalda. Y es un hacha de doble filo. Y nada, seguramente me lo retoque. Si te dijera que escogieras una debilidad tuya, ¿cuál fuera? Una debilidad mía, el pan. Si no hablo de comida, ¿cuál sería? Supongo que son las buenas canciones, son mi debilidad. Sí. ¿Y tu fortaleza? Pues ser mujer es mi fortaleza. Porque para ser mujer tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Creo, creo, creo en mí.